Un poquito Ahí está Todavía no ¿Quién está? ¡Vamos! ¡Derecho! ¡Bien, Dios! ¡Bien, Dios! ¡Derecho! ¡Vamos! ¡Derecho! 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 ¡Vos mira adelante, Teo! ¡Derecho de pechito! ¡Vos arrancamos! ¡Vamos! 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 ¡Dale, dole! ¡Esa! ¡Vamos a pasar! ¡Derecho! ¡Vamos! Vamos, espera. Venga, venga. Muy bien! Muy bien! Cuéntame. Muy bien ¿Te gustó, Alison? ¡Bien! ¡Muy bien!